¿Qué les parece si les digo que ustedes no tienen que pagar una licencia del programa Opus o del programa Miodata para construir sus presupuestos y licitaciones de obra actualizados y detallados? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Pablo Viadas, me da mucho gusto saludarlos y vamos a hablar de ingeniería de costos. ¿Por qué les digo esto que no tienen ustedes pagar licencias? Bueno, existe una enorme cantidad de recursos en línea donde empresas proveen estos servicios por diferentes motivos, ya sea que tienen anuncios comerciales, ya sea que están patrocinadas por compañías fabricantes de materiales para construcción, diferentes motivos, pero existe una enorme cantidad de recursos en línea actualizados, detallados y con precios de mercado que les permiten construir una licitación acertada sin tener que pagar licencias de software. Y miren que vamos a ser honestos, tanto Opus como Miodata son interfaces depuradas, muy bien hechas, muy bien construidas. En Editorial Viadas nos jactamos de que desde 1998 teníamos cursos de Opus Olé, en aquel entonces teníamos los cursos de Opus Olé, apenas empezaba, Neodata, CISIC, había otro programa que no recuerdo ahorita, había programas de topografía como CivilCat, sigue existiendo, CivilCat, muy bueno, buenísimo. Y bueno, a nosotros nos gustaba, nos gustaba presentar estos programas de ingeniería de software mexicana, conjuntamente con todas las aplicaciones de Autodex, ya sea que pues nos tocara ir a alguna feria afuera de México, o aquí mismo en los, digamos en la difusión que se hacía en línea, en fin, nos gustaba mucho presentar estas aplicaciones porque son realmente muy depuradas y muy bien hechas. Y bueno, no es porque no sean unas aplicaciones bien hechas, tampoco es por el precio, realmente si ustedes ven, bueno, me acaba de comentar el vendedor, la gente que nos vende a nosotros Opus, que en este momento se puede pagar mensualmente, creo que son 1.200 pesos, una cosa así, lo que se paga mensualmente de renta para tener Opus actualizado, digo, la primera obra que tengan ustedes ya se amortizó, ya, eso ya quedó, igualmente me parece que es Neodata, Office creo que 150 pesos, toda la suite de AutoCAD creo que son 300 dólares o 250 dólares, una cosa así. Bueno, no hay pretexto por los costos para no tener licencias legales de los programas, o sea, realmente todo esto es accesible. El asunto, el asunto y el problema que nosotros vemos es que nuestra ingeniería de costos se está convirtiendo en un mero trabajo de captura. Ya no tenemos analistas de precios unitarios, tenemos capturistas. La idea de este curso es que, por favor, retomemos esa ingeniería de costos. Vamos a analizar paso a paso cómo integrar una propuesta. Vamos a revisar el presupuesto, vamos a revisar el factor de salario real. Vamos a revisar los indirectos. ¿Cuáles son los indirectos? ¿Por qué 30% de indirectos? ¿Por qué no 25? ¿Por qué no 40? ¿Por qué no 10? ¿Cuáles realmente son nuestros indirectos? Quizás nuestros indirectos son del 50%, no nos hemos dado cuenta y por eso estamos acumulando deudas. Los gastos generales en cualquier empresa es algo que ahogan. Hay que revisarlo. Hay que revisar por qué los indirectos van así. ¿Qué hay de los costos horarios? Yo entiendo que tomo el costo de una máquina nueva porque tengo que amortizar la máquina que estoy utilizando. ¿Pero qué creen? Yo no tengo ni máquina nueva, yo la estoy rentando. Es más, yo pago un contratista que es el que hace todo ese trabajo. ¿Cómo analizo esos criterios? Y llegamos a lo más difícil de todo. ¿Cuál es el rendimiento correcto? ¿El que dice el programa Neodata? ¿El que dice el programa Opus? ¿Cómo voy a obtener yo los 8 metros cuadrados de muro de tabique rojo recocido, asentado, acabado común? ¿Por qué se van a dar mágicamente en mi obra? ¿O por qué no se van a dar más? ¿O por qué no se van a dar menos? Por ahí andamos corriendo. Oye, ¿cuál es el rendimiento de un piso? ¿Cuáles son los rendimientos de obra? Pues esos rendimientos no se van a dar automáticamente si nosotros no los impulsamos. Impulsar los rendimientos de obra es algo que nosotros tenemos que hacer en base a cuatro principios que vamos a manejar ahí y a la logística. Tenemos que tener un manejo estupendo de la logística de nuestra obra y estos cuatro principios del manejo de la mano de obra para entonces provocar rendimientos que no queden ocho, pueden ser de diez. Y hay muchísimos otros factores y tecnologías que pueden hacer que una obra por la cual estamos compitiendo diez constructoras con métodos tradicionales y verdaderamente desgarrándonos pueda convertirse en un buen negocio para una de ellas que pueda dar la propuesta más baja pero con la mejor tecnología. Hay que hablar de ingeniería de costos. Hay que manejar la ingeniería de costos. Si su problema es, es que yo no me sé todos los precios, no sé cómo integrarlos, no sé cómo, sé que es material, mano de obra, equipo, pero ¿y qué materiales tengo? ¿Me faltan? ¿Me sobran? Oye, ¿y la mano de obra cómo lo integro? ¿Y el factor salario real? Eso está en línea. Eso está en línea. Lo que tenemos que hablar es de ingeniería de costos. Integrar los precios no es tan difícil, está en línea. El problema no es que ustedes sepan manejar Opus y Nodata. El problema es que tenemos que manejar ingeniería de costos, verdadera ingeniería de costos, sí, en este ambiente tan difícil. Y miren que siempre ha sido difícil, a veces más, a veces menos, ahora más. Tenemos que saber manejar la ingeniería de costos, dejar el trabajo de captura y volvernos verdaderos analistas. En línea hay recursos para que ustedes conozcan los precios, vean los detalles de esos precios, vean los desgloses de esos precios, vean los precios reales de la maquinaria, del manejo de la maquinaria, de los rendimientos de la maquinaria y hablemos de rendimientos. ¿Cuáles son los rendimientos? Los que nosotros debemos de lograr que se hagan. ¿Cómo se van a lograr que se hagan? Con la logística y con el manejo de la mano de obra. Con esas cosas. Y de eso vamos a hablar en este curso, en el cual yo quiero que ustedes retomen la ingeniería de costos, que dejen de depender vitalmente de Opus y de Neodata y que regresemos a la esencia de los precios unitarios, de las licitaciones de obra bien presentadas y bien analizadas. Pues bueno, como siempre solemos decir, los esperamos en este curso de análisis de precios unitarios. Vamos a poner la portada, miren. Que, como todos nuestros cursos, se van a llevar a cabo en su misma computadora todas las veces que quieran ustedes verlos y con el soporte y asesoría del personal técnico de Editorial Viernas.